Hola Capricornio, hoy es lunes 12 de diciembre del 2016 y antes de hablarte acerca de cómo te va a ir hoy en tu horóscopo, permíteme comentarte de nuestra promoción astrológica. ¿Te has hecho alguna vez una carta astral profesional? ¿Sabías que por tu día y hora de nacimiento se define tu personalidad al 100% y se puede predecir tu futuro mes a mes con una exactitud asombrosa? No tiene nada que ver con el tarot ni con videntes, que pueden acertar o no dependiendo de sus capacidades. Esto es ciencia milenaria y ahora está a tu alcance. Y atención, porque como regalo nuestro de Navidad para ti, queremos regalarte una muestra totalmente gratis para que compruebes lo exactos que son los planetas. Si te interesa, escucha tu horóscopo de hoy y te cuento todos los detalles al final del vídeo. En la salud, lo mejor que te va a sentar hoy es hacer ejercicios de relajación que te permitan desconectar de tus preocupaciones. Prueba con la natación, ya que el contacto con el agua te vendrá excelentemente bien y además te ayudará a estar más tranquilo o tranquila, además de obtener otros beneficios a nivel circulatorio y del sistema cardiorrespiratorio. En el aspecto económico-laboral, hoy te llamará mucho la atención el apostar tu dinero en apuestas, el invertir en negocios arriesgados y el jugar un poco con tu situación económica. Te vas a sentir muy confiado o confiada y quizás te lances en este terreno de una manera bastante imprudente. Cuidado con ello. Y ahora, en el amor, hoy podrías sentirte algo inquieto en esta jornada y vas a querer hablar mucho y tener temas de conversación intensos e interesantes. No desearás estar callado o callada o tener que cortarte a la hora de expresar tus sentimientos, lo que podría descolocar un poco a las personas de tu entorno. Y ahora, volvamos al tema de la carta astral. Te preguntarás, ¿qué diferencia existe entre el horóscopo diario que damos en este canal todos los días y la carta astral? Es simple, el horóscopo que aquí hacemos está basado en los 12 signos generales y sus influencias de planetas en cada día. Pero entendemos y entenderás que no hay solo 12 tipos de personalidades en todo el planeta. La diferencia es que con tu día, hora y lugar de nacimiento, podemos decirte cómo te va a ir tu vida exactamente. Incluso alguien que haya nacido a la misma hora que tú, pero en otra ciudad distinta, tendrá un futuro totalmente diferente porque calculamos tus grados de rotación de la Tierra. Por eso, decimos que se trata de un cálculo exacto y tu futuro se describe a la perfección. Pero no queremos convencerte absolutamente de nada y es por eso que queremos regalarte una pequeña muestra enviándote un pequeño resumen de tu carta personalizada. Generalmente una carta natal completa suele constar de unas 25 o 30 páginas dependiendo de tu personalidad. Si pides ahora tu muestra gratuita, te enviaremos un resumen de unas 4 o 5 páginas de lo más destacado de tu vida, totalmente gratis, para que compruebes su exactitud milimétrica. Si luego te interesase comprar el estudio completo con todo lujo de detalles, te informaremos sin compromiso y de nuestras baratas tarifas. Da igual el país desde el que nos estés escuchando, México, España, Estados Unidos, Colombia, Perú, cualquier. Todo lo haremos por correo electrónico a cualquier país del mundo. Para solicitar tu estudio de muestra debes escribirnos un correo electrónico a la siguiente dirección que aparece en pantalla. Gabineteastrológico arroba hotmail punto com. Sin acento en la O, como aparece ahora en la pantalla. Repetimos, gabineteastrológico arroba hotmail punto com. Esperamos tu correo para indicarte los pasos a seguir. Disfruta de tu día capricornio. Hasta mañana.